Sobre las nubes ya le puedo ver Yo reconozco a mi maestro y su mirada Todo mi miedo ya pasó, tanto deseo que sentí Y soy libre, él volverá ¡Ey! ¿Cómo están? Mira aquí, ya nos agarraron practicando para poder asistir a su evento El Festival de Grupos Pequeños de 25 a 27 de noviembre Les invitamos para que estén con nosotros Va a haber muchas sorpresas, va a haber concursos bíblicos Va a haber matutina, va a haber el evento de videos Y pues esperamos que junto con nosotros alaben el nombre de Dios Ahí los queremos ver ¡Los esperamos! El volverá A buscar a quien lo esperará El volverá Y el volverá Su comienzo Lo volverá Yo puedo esperar, mi Señor Yo puedo confiar Él volverá Él volverá Uuuuuh Él volverá